Esto acá es la prima de la Chimoya, se llama Ate Moya, Ate Moya. Ok, es un híbrido con la chuba de la Chimoya y la Ata. La Ata es una frotilla brasileña y la Chimoya creo que es un híbrido de la Chimoya. En el inicio del ciclo pasado, hicieron una muestra que se llamó Ate Moya. Una parte de la Chimoya y una parte de la Ata. La fruta que tiene es que se produce muy bien en el clima tropical y sub-tropical, pero que no ocurre como aquí en la Chimoya. Ok, es eso, es una fruta con un peso de hasta un kilo, normalmente entre 400 gramos y 600 gramos. Tiene un color externo verde y externa es blanca, muy dulce y es conocida como el Viagra natural. Tiene una potencia muy, muy fuerte, tiene más potencia que la banana y tiene más vitamina C que la raja, ok. Este es con mi amigo Avillo, el micrófono de vuelta para usted. Bueno, muy bien, ya veo que tiene de todo. Es la fruta perfecta. Tiene todo por encima de todo lo mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, me adoro y que te he dedicado ahí porque te sentía a verte. Bueno, yo no había hablado nunca de que no había oído hablar de la Ata Moya. No, no conocía, pero bueno, me lo has explicado muy bien. Te diré mis condiciones de trabajo por aquí. Yo no cultivo nada. Vivo en un pueblo, pero no cultivo nada. Estoy ya casi jubilado y el hobby es la radio. Y cuando puedo, pues salir a correr un poquito y hacer un poco de ejercicio. Pero no la mate, no cultivo y no hago cosas que normalmente se hacen en los pueblos, ¿no? La huelpa, pincate o animales, no. Bueno, pues yo no tengo nada de eso. Yo solamente tengo aquí la rechizora, ¿no? Muy bien, William. Bueno, pues eso te decía. Para trabajar el satélite estoy con un Icon 706. Un app converter taiwanés, el BU500. No sé si lo conoces. Es un transverter que hemos fabricado en Taiwán. Da un vatio entre 1 y 1,5 vatios. Estoy esticándolo con 170 milis. Bueno, entre 100 y 200 milis. En 432 estoy esticándolo. Y no tengo un amplificador Wi-Fi. De estos Wi-Fi chinos que dicen que dan 8 vatios. Yo no les saco más que 3. Y no he visto más que otro que salían 4. Pero no he visto más. Entonces, bueno, pero ahí estamos con el amplificador que es baratito. Y la verdad es que yo creo que sobra potencia. La antena que tengo es una antena de 80 centímetros. Una parabólica de 80 centímetros. Estamos con un excitador Elis de 3 espiras, 3 espiras y media. Y eso es sobre la parabólica de 80. Con un LNB que he puesto detrás de la Elis. Un LNB universal de televisión. Y el programa SDR Consoles. Que en este momento no estoy con él. Estoy con la web del satélite del SDR. Que la verdad es que se recibe de Panamia. Y esas son mis condiciones para trabajar el satélite. Ya me contarás un poquito cómo estás tú. Y agradecido por toda la información de la prima esta de la Chibiboya. Y es pena que nos tengamos por aquí. Muy bien, William. Adelante, papaya, kilo. Nuevo el novembro de Coalfa 2, Alpa, azul o whisky. Ok, amigo, papaya, kilo. Que te veo en la cuadradeta.com. Y también cuando te mencionó. Estas rentas de los 500. Y luego inmediatamente. Y lo procuré. Yo creo que es una fiesta muy bien asalada. Muy interesante. Y los alemanes le gustan. Y si los alemanes le gustan es porque es bueno. Interesante. Es una alternativa para el congelador portugués. Muy interesante. En dos vachos de salida. Y se pica directamente en 10 metros, ¿verdad? Qué maravilla. Maravilla. Esto podría ser una solución para que yo tenga solamente una transverte. Pero después le explica mejor a mí. O sea, usted está satisfecho. Que la estabilidad es buena. Y si realmente llega a los vachos de este circuito. Y pues yo tengo acá el Velasca Pesaya. Y podría ser un parcero muy bueno para este. Micrófono para usted. El revuelto a la vida. Eco al calor. Para el convivir. Este llegador. La última venda. Ok, buen día. Ok. Está presentado a tu comentario. Uno y yo. La verdad es que estoy muy contento. Yo he probado el patrón. La verdad es que el patrón listo de patina. Por un lado tiene la enigración. A que el corriente de vuelta. Y por otro lado saca muy poquita potencia. Yo este desde luego no he conseguido el cambio de muerte 1,5 vatios. 1,5 vatios. Y lo estoy explicando. De hecho ahora en 4,5 vatios, 70 centímetros. Se puede quitar en 2 metros. Y yo creo que más abajo también. Yo creo que en 50. Creo que también. Pero no te lo digo ahora mismo. No lo tengo claro. No lo tengo claro. Pero vamos, está sacando lo que te digo. El patio y medio. Está sacando. Yo la verdad es que estoy muy contento. Y yo tengo la instalación. Bueno, ya veo que al grito la foto ahí del QRT. Bueno, fue la foto de una instalación portable. A mil metros o mil doscientos. En un concurso de VATP. Ya tiene unos años, la verdad. Ya tiene un poquito de tiempo. Y esa me la pusieron porque yo no conseguí ponerme o poder, poder, eh... Ya tiene un poquito de tiempo. ề-�ar sea un lixo, porque ya es un consultor.